Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que la estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, hoy quiero hablar de un tema que pocas veces toco, o realmente nunca, en mi canal de YouTube y es algo de mentalidad emprendedora. En YouTube nunca había hablado de este tema y es muy importante porque cada vez más personas estamos entrando al nicho de generar ingresos online y es muy importante que te prepares no solo técnicamente, que la mayoría lo hacemos y con métodos y estrategias como te muestro en mi canal sino también con un poquito de mentalidad emprendedora. Hoy te voy a mostrar dos técnicas que a mí me han ayudado muchísimo para generar ingresos constantes sin desviarme del camino. Es muy fácil que nos desvímos del camino, sobre todo si somos emprendedores novatos. Así que atento con este canal porque te voy a mostrar dos técnicas que a mí me han funcionado muy bien. No son mías, te diré de quién son y te dejaré los enlaces aquí abajo en la descripción. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que le des clic al botón de me gusta porque créeme que este vídeo te va a gustar y sobre todo a que compartas este vídeo. Compártelo con tus amigos emprendedores, mirarlo juntos y ponerlo en marcha juntos porque es la mejor manera de hacer dinero juntos. Mira, te estoy hablando de dos técnicas muy muy buenas. Una de ellas se llama Nada es imposible. Nada es imposible. Simplemente no saben cómo hacerlo posible. Esto aplica a casi todo. Si echas la vista atrás a la historia de la humanidad, verás que hubo un tiempo en el que se pensaba que era imposible que el hombre volara. Pero entonces descubrimos cómo hacerlo. Estoy hablando en nombre de la humanidad, no de una persona específicamente. Por eso hablo en tercera persona. Pensaron que un hombre nunca podría aterrizar en la luna. Y luego descubrimos cómo hacerlo. Pensaron que nunca se podría hablar con alguien en todo el mundo en tiempo real. Pero luego descubrimos cómo hacerlo también. Casi todo lo que tenemos en nuestra vida hoy en día, en algún momento, se pensó que era imposible. Todo, desde la salud, la riqueza, la tecnología, los viajes, todo. Todo nuestro progreso se basta en saber una cosa. Y esa cosa es que nada es imposible. Y que simplemente no sabemos cómo es posible. Saber que el cómo es lo único que te separa de lo que crees imposible, te permite hacer que todo sea posible. Toma nota, emprendedor, de esto. Algo que tú crees que es imposible, realmente es posible cuando sepas cómo. El cómo es lo que realmente importa. Y esta es la primera parte que tienes que tomar en cuenta. Nada es imposible. Simplemente no sabemos cómo hacerlo posible. Y si tú descubres ese cómo en tu negocio, en tu vida personal, en tu pareja, en lo que sea, realmente verás que nada es imposible. Y la segunda herramienta que te quería mostrar hoy es cómo saber lo que realmente quieres. Muchos de nosotros decimos, yo quiero tener mucho dinero, yo quiero tener éxito, yo quiero una casa, yo quiero una pareja, yo quiero bla, bla, bla. Y eso podemos aterrizarlo en nuestro negocio y decir, yo quiero oficinas, yo quiero un equipo de 10 personas, yo quiero una empresa grande, yo quiero una empresa pequeña, yo quiero X cosa. Pero, ¿cómo sabemos realmente lo que queremos como emprendedores? Siempre hay dos partes en cada decisión. El debería y el no debería. El sí y el no. El esto o aquello. La elección y el conflicto sobre qué elegir. Por un lado, conscientemente quieres una cosa, pero inconscientemente quieres otra. A continuación te indico cómo descubrir qué es lo que realmente deseas y cuál es la decisión correcta. Verás que es un ejercicio súper sencillo y te va a dar una guía muy clara de lo que realmente quieres. Pero debes ser absolutamente honesto con el ejercicio que vas a hacer. Y vamos ahí. Primero, coge una moneda que tenga cara y cruz. Una moneda, cara y cruz. Y luego, a cada imagen, asígnale un resultado. Por ejemplo, yo quiero tener un negocio de 6 cifras. El otro lado es, yo quiero tener todos mis fines de semana libre. Ahí tengo yo mi ejemplo. Le asigno un resultado a cara a una de las figuras. Vamos a suponer que sea cara. Negocio de 6 cifras. Cruz, fines de semana libres, todo a mi vida. Ahora vamos a echar la moneda al aire. Y atrapamos la moneda. No la mires. No la mires. ¿De qué lado deseas que aterrice la moneda? Mientras está en el aire. Piénsalo. Mientras estaba en el aire. ¿Qué es lo que querías que cayera? ¿Cara o cruz? Eso es lo que realmente quieres. Independientemente del lado en el que aterrizó la moneda. El lado en que tú quieres que caiga es lo que realmente quieres. Hazlo y ya verás cómo te alegras de haberlo hecho. Porque es la decisión correcta para ti. Esta es una técnica muy buena para saber lo que realmente quieres. Toma nota. Haz el ejercicio. Y verás cómo te ayuda a definir determinadas cosas. Además de esta forma que te estoy enseñando para generar ingresos. Quiero presentarte mi nueva guía para generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. No hace falta revelar nuestra cara para generar ingresos. En esta guía te voy a mostrar cómo puedes generar ingresos sin mostrar tu rostro. Te voy a dejar el enlace aquí abajo para que la puedas descargar completamente gratis. Y conozcas más formas de generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. Descubre cómo puedes generar ingresos pasivos sin mostrar tu rostro. Y continuamos con el vídeo. Y esas son dos técnicas que a mí me han servido mucho. Si te gusta este vídeo que es completamente nuevo en mi canal. La temática es nueva, nueva en el canal. Póndelo en los comentarios y seguiré haciendo más vídeos de este tipo. Y si no, no pasa nada. Me ha encantado hacer este vídeo. Explorar un poquito algo de mentalidad emprendedora para ganar dinero online. Porque no solamente son las técnicas, no solamente es la herramienta. Sino es un poquito más allá para llegar a las metas que nos hemos planteado. Marketer, lo voy a dejar hasta aquí. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Te envío un abrazo muy, muy grande. Y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!